La organización del campus de verano NBA Gigantes del Básquet ha informado que los interesados en participar en dicho evento y que se inscriban antes del 15 de junio tendrán un importante descuento. Hemos decidido hacer una oferta hasta el 15 de junio de un 20% sobre el precio que estaba estipulado. Ahora mismo una persona que se quiere inscribir a nivel del régimen externo está en torno a los 270 euros y una persona en régimen interno a unos 400-420. El campus junior va dirigido a niños y jóvenes de entre 5 y 18 años y se celebrará del 29 de junio al 4 de julio. La estrella invitada es Rudy Gay, jugador profesional de la Liga Norteamericana que juega en los Sacramento Kings. Esta primera experiencia se afronta con ilusión por parte de los organizadores y a la conclusión del campus analizarán los resultados del mismo. Sí, estamos viendo que nuestra marca junto con la revista Gigantes es querida y es apasionante. Nos falta esa información a lo mejor de que va a haber, pero yo creo que ya lo estamos comentando. Va a haber no solo baloncesto sino que va a haber actividades lúdicas para que el niño en su tiempo de ocio siga practicando incluso el inglés y siga haciendo otros deportes que también son buenos en su formación y vivir una experiencia de valores y de trabajo. La liga de baloncesto más importante del mundo llega a Estepona, sembrando una semilla que quién sabe hasta dónde crecerá. Para más información está la página web gigantes.com barra jrnvacamp. Y para concluir pongamos la guinda al pastel, el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2015 ha sido para los hermanos Gasol y su salto inicial en el partido de las estrellas, todo un símbolo. Bueno, y por la gran temporada de ambos en los Chicago Bulls y Memphis Grizzly. Y es que la NBA vende mucho.